Tu corazón estará seguro, confiado en el Señor y no tendrás temor de malas noticias, porque has puesto a Dios como tu confianza. Tu temor, reverente hacia Él, te ha hecho compasivo y generoso. Su bendición está hoy sobre ti. El Salmo 120, versículos 7 y 8, hablando de aquel que teme a Dios, dice No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor y al final verá derrotados a sus adversarios. Hay quienes viven presos del temor a las malas noticias, han vivido ciertas experiencias difíciles y ahora temen que se vuelva a repetir. La ausencia de fe atrae pensamientos de temor, activando una falsa alarma constante a que algo malo podría suceder en cualquier momento. En Cristo podemos vivir sin esa molestia constante, porque no procede del Señor el estar constantemente temiendo que algo malo pueda suceder. La promesa de este Salmo es muy amplia, incluye prosperidad, influencia, honor, un corazón seguro, libertad de temer malas noticias y una bendición de éxito para los hijos. Las características que se destacan en este Salmo para la bendición son El temor de Dios, un corazón compasivo, generoso, buenas acciones y rectitud. Vemos una vez más que todo parte del estado de nuestro corazón, que es lo único que Dios tiene en cuenta para derramar su favor. Oremos juntos así Padre mío, te pido que purifiques mi vida Abras los ojos de mi entendimiento y puedas ser bendecido teniendo temor de tu presencia Así llenarás mi vida y no tendré jamás temor de malas noticias Lo declaro en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte